Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a hablar de la belleza, pero relacionándola con la edad. De las españolas, la típica por excelencia que yo admiro y que además la vi el año pasado en Barcelona en una obra de teatro de César y Cleopatra, es Ángela Molina. Ángela Molina, bueno, me quedé impactada cuando la vi. Iba con una amiga y las dos decíamos, me encanta esta mujer, quiero ser de mayor, quiero ser como ella, porque, bueno, de cuerpo está divina, supongo que sigue haciendo ejercicio, baile, ella la bailarina, pero su cara que está totalmente arrugada y con el pelo todo canoso, es que es ella, es ella pero envejecida, pero como siempre ha sido una mujer bella y con una personalidad increíble, ahora de mayor con sus arrugas, sigue siendo bonita, sigue siendo fascinante. En cambio, otras mujeres que se operan y que eran guapísimas de jóvenes, acaban, bueno, quedando que no parecen ni su sombra. Por ejemplo, yo pienso en Carolina de Mónaco, que cuando yo era jovencita la admiraba porque me parecía bellísima, súper elegante, y ahora que tiene 60 años lleva todas sus arrugas y es que está divina, es que no necesita operarse, es que es ella, la ves, la reconoces y ha envejecido, pues eso, con dignidad. Otra actriz francesa que también me gusta mucho es Charlotte Rampling y esta actriz era bellísima de joven y ahora lo sigue siendo, muchísimo más mayor, por supuesto, con sus arrugas y demás, pero que sigue siendo ella y se le puede reconocer, no es una cosa rara que digas, Dios mío, que se ha hecho, sino que es una señora muy bella en su momento que ahora tiene una edad, obviamente ya no está igual de bella, pero es ella y esto es lo importante. Yo creo que en países como, por ejemplo, en Francia, las mujeres son mucho más naturales y se nota, no solo durante su edad joven, que van muy naturales, sino que a la hora de envejecer, a pesar de ser famosas, pues siguen siendo ellas mismas y esto me gusta mucho. Además de todas estas mujeres que podéis ir viendo, que siguen con sus arrugas y con sus canas o no, pero aunque lleven el pelo teñido, el rostro no se lo han modificado, aparte de todas estas, también ahora poneros una selección de imágenes de mujeres que también están sin, por supuesto, operar, pero que siguen teniendo un estilo también muy actual y muy moderno, sin necesidad de ir vestida como una chica de 20 años enseñando piernas o con un escotazo, que esto más que bonito al final acaba uno quedando como ridícula. En cambio estas mujeres, pues son, su imagen son actuales, con vaqueros, bambas, sombreros, con mucha personalidad, cómodas, informales, puedes vestir muy cómoda, muy casual, muy informal y quedar muy bien y tener un estilo propio y bueno, a mí me parece que van estupendas y bueno, así ya sé yo cuando sea más mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno, si os ha gustado que lo compartáis con vuestros amigos y ya sabéis que nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo aquí en Estilo con Beatriz. Que paséis muy buena semana a todos y besos.